Nos encontramos con Jesús Arbizu, encargado de la promoción de la oferta académica para que nos hable acerca del proceso de inscripción que ya comenzó el lunes, nos dice, ¿no? Así es, el proceso de inscripción para ahora el 2015 inició a partir de ahora del 23 de febrero y concluye el 22 de mayo. Es ahorita cuando los jóvenes de la preparatoria que ya están a punto de egresar y los que ya egresaron en su momento y que no han entrado a una universidad, ellos ya pueden hacer su solicitud en www.idson.mx-admisiones. Aquí es muy importante mencionar también que aquellos alumnos que ya cuentan con un promedio de 9 al quinto semestre, ellos van a entrar por default o Litson, más bien, los está premiando por el esfuerzo académico que tuvieron y no van a pagar el examen, es decir, no van a hacer un pago del examen porque el examen cuesta 350 pesos y además no van a hacer el examen tampoco por su excelencia académica que ya traen desde la preparatoria. ¿Cuántos espacios están disponibles para los alumnos de nuevo ingreso? Pues, contamos alrededor de unos mil, entre mil quinientos espacios, pero la meta es pues alcanzar unos mil cien, mil doscientos, unas mil doscientas matrículas, es nuestra meta. ¿Y cuál es la ventaja o qué es lo que piensa usted que diferencia a Idson de otras universidades que tenemos en la ciudad? Pues mira, aquí en Idson, para empezar, todos los programas educativos que tenemos, un noventa y ocho por ciento de los programas educativos, están acreditados y evaluados por organismos internacionales. Eso los alumnos de las preparatorias ya lo saben, ¿no? Ellos al momento de elegir el Idson saben que están entrando a una universidad de calidad y que cuenta con una infraestructura, pues, muy, muy de alta calidad, de muy buen nivel. Y así como los maestros también, la mayoría de los maestros con los que cuenta esta institución, tienen un grado mínimo de maestría, ¿no? La mayor parte, también podríamos decir, un noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de los maestros. Entonces, los alumnos saben que están ingresando a una universidad reconocida, ¿no? Y otra de las ventajas que tienen es que el Idson los apoya económicamente con distintos programas de apoyos con los que contamos dentro y también fuera, ¿no? Con el gobierno. Por ejemplo, tenemos la beca de manutención, donde aquí en el Idson tenemos un área especializada que les da apoyo a los alumnos, les da seguimiento para que logren ellos obtener esta beca. Tenemos una beca también que es especialmente para alumnos de nuevo ingreso. Esta beca se llama Moisés Vázquez Gudiño y tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Porque son en distintos niveles en que la pueden solicitar y ellos pueden ser acreedores a esta beca en el primer semestre con un pago de tres mil y el segundo semestre otros tres mil pesos. Esta beca, pues, está enfocada para alumnos que tienen excelente promedio, que tienen alguna habilidad en cuanto a arte, como por ejemplo, cantar, pertenecer a un grupo. Pueden ser también personas discapacitadas, padres o madres solteras. Entonces, ellos pueden obtener esta beca, pueden ser acreedores de esta beca que el Idson les está ofreciendo. Además, hay otra beca muy interesante también que se llama Beca Arte Idson. En esta beca, el Idson los beca al 100%, ¿no? El Idson les paga todo el semestre y durante toda la carrera. Pero ellos tienen que pertenecer ya sea a un grupo institucional o a un grupo selectivo de deporte y, pues, demostrar sus habilidades. Con eso, el Idson… Y su carrera no tiene ningún costo. Y su carrera no tiene ningún costo, así es. Otra de las ventajas también que tenemos un área especializada aquí es movilidad académica estudiantil. Los alumnos desde el tercer semestre ya tienen la oportunidad de ellos de irse a estudiar a Francia, se pueden ir a estudiar a España, a distintos países con los que el Idson tiene convenio a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.